Cuando buscaba en el fondo del océano Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Una mañana los soldados tiburones me condujeron a la puerta de Neptuno Se me acusaba que no tienes de dolores a la sirena me comí el desayuno Como ninguno me creyeron me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Con la cara de angelito pero cola de pescado Con la cara de angelito pero cola de pescado Con la cara de angelito pero cola de pescado Con la cara de angelito pero cola de pescado Con la cara de angelito pero cola de pescado Con la cara de angelito pero cola de pescado Cuando dámola hasta máximo Gracias.